La Caribeña, La Caribeña En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 95-98 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos Llevo a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Se encuentran todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo, autoriza Colfuegos Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 1 En la segunda balota tenemos el número 5 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 15-10 es el número ganador del sorteo de hoy 6 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Swan en el departamento del Atlántico Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde La caribeña, quien la gana es quien la goza Feliz noche